Ahí, aquí estoy yo, un parqueado en el mismo lugar donde te conocí, todo lo que suena en la radio me recuerda, voy a ir a caminar, no sé si pueda ver, pero sigo, sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes, una historia tan hermosa, en el tu encuentro no sé, y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile, mira la luna y sientete, estoy al oído susurrando, una historia tan hermosa, en el tu encuentro no sé lo oído, una historia tan hermosa, en el tu encuentro no sé lo oído, no sé lo oído. Una, 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 mira la luna y sientete, estoy al oído susurrando. La rosa la conquiste, bailando tan salve la lleve, y sin risa yo la mueve, siento que la la desnude, cuyo hermosa bien lo sabe, todos los días lo hago sabe, que me tiene loco, con ese baile, sí. Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes, una historia tan hermosa, en el tu encuentro no sé, y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile, mira la luna y sientete, estoy al oído susurrando. Una, 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 una No, 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 no